El pago de la patente es un tributo que deben realizar los ciudadanos por su actividad económica, misma que está siendo recaudada por el municipio de Tulcán. Para quienes no están obligados a llevar contabilidad, la recaudación será hasta el próximo 28 de abril y las personas obligadas a llevar contabilidad hasta el 28 de mayo. Como sabemos, es una patente que se la paga en forma anual. Tenemos plazos previstos para las personas que son no obligadas a llevar contabilidad, es hasta el 28 de abril. Y las personas que son obligadas a llevar contabilidad al 28 de mayo, dependiendo del noveno dígito. Aquí se cobra desde acuerdo al patrimonio. En este momento vemos que está ya vigente una nueva ordenanza, que entró a partir del mes de diciembre del 2016. Hoy ya se la está cumpliendo y está vigente para de aquí en adelante. ¿En este caso qué es lo que dice la nueva ordenanza? Sí, la nueva ordenanza está determinando nuevos valores a pagar. Eso se incrementa un 10% de forma anual. Pero vemos que en algunos casos se está incrementando mucho. Tenemos que hacer un trámite de actualización de datos. Es por eso que las personas que vayan a pagar las patentes no se acerquen a Ventanilla, sino que se acerquen a la oficina de rentas directamente para actualizar los datos. La documentación que necesita es cédula de identidad, certificado de votación y si tuviese el RUC. Los contribuyentes deben cumplir con esta obligación de forma oportuna para evitar multas y otros inconvenientes. Tiene que comprar un formulario de actualización de datos, la copia de la cédula, certificado de votación, si tuviera la copia del RUC. Y nosotros aquí, cualquiera de los funcionarios, estamos aptos para hacer la actualización de datos y proceder al pago. Cabe indicar que los artesanos calificados, vendedores ambulantes, transporte cantonal y viano, tienen un precio establecido para el pago de patente, por lo cual para ellos no rige el alza anual. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.